Hoy haremos un cartel contra los prejuicios y estereotipos Usaremos una cartulina de 40 por 30 centímetros Y vamos a usar este molde, lo dejaré abajo en la descripción Y cortamos Ahora tenemos dos opciones, podemos colocar aquí el círculo Hacer el trazo con un marcador y luego colorearlo Y la otra opción es hacerlo directamente en una hoja de color Y cortamos Colocamos una regla a los 9 centímetros Y con un lápiz marcamos en 2.5, 11.5, 20.5 y 29.5 Yo ya tengo cortado 4 círculos, marrón, amarillo, rosado y negro Vamos a pegar cada círculo después del punto marcado Y a 5 centímetros de abajo El amarillo también después de esta marca Y lo mismo con los otros círculos Ahora pegamos las mascarillas Luego pegamos el cabello aquí de color negro Aquí también y aquí amarillo Con un marcador hacemos los ojos de tristeza o preocupación Aquí usamos tiza o corrector Ahora hacemos el título A 5 centímetros de arriba y a 3 centímetros del costado Es una frase muy conocida que está asociada a la igualdad Cuando llueve todos se mojan Y ya que hablamos de lluvia hacemos un borde en forma de nube Podemos decorar el título con puntos en cada letra Y ya que hay una nube le colocamos gotas de lluvia con forma de coronavirus Repito lo pueden colocar, trazar con un marcador y colorearlo Yo prefiero cortarlo en hoja celeste Y pegamos Y abajo ponemos el hashtag Soy igual que tú Todos los moldes y significado lo dejo abajo en la descripción Suscríbete Gracias